Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre Al lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Sigue la pista me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Tú harás a la mitad Sube el caminito Sigue ahí, ahí Dale avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue el cine Que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Que se anda con Shakira, Jairo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Boop a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa escoger, sepa decidir Que se anda con Shakira, Jairo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G No entiendo por qué tú y yo somos así Si fue tan lindo y fácil enamorarlo Y aunque queremos de verdad y difícil Prometimos nunca dejar de intentarlo ¡Gracias! Huecang Belo la heredad Lame Lecang Necesitamos tiempo, solo caminar por ahí Yo quiero darte lo mejor de mí Y ese es el momento, yo contigo entendí Que todo mi mundo es solo para ti Tengo la clave pa' que vuelva y te enamore Yo sé cómo hacer que vuelva y te enamore No necesitamos tiempo, solo caminar por ahí Ahí, ahí, ah Make a sudden love is dangerous, why didn't anybody want me? If you play with fire, you'll get burned And now I'm wondering the way I want you, do you want me? What would happen if the kid will turn? Baby, you're the best, I tell you you're my one and only Baby, you're the best, I woulda never leave you lonely Baby, you're the best, I tell you you're my one and only Love without quality, live, you'll learn That's the best that a heart can do It's the reality, love can hurt That's the best that a heart can do Love without quality, live, you'll learn That's the best that a heart can do It's the reality, love can hurt That's the best that a heart can do I'm in tip top shape condition, just to love you all I can And my personal inhibition, is no longer in the plan Girl please give me your permission, so I know just where we stand Cause I'm always on a mission, so I hope you'll understand No entiendo por qué tú y yo somos así, si fue tan lindo y fácil enamorarlo Y aunque querer no se vuelva difícil, prometimos nunca dejar de intentarlo Love with a quality, live y learn, that's the best that a heart can do Face the reality, love can hurt, that's the best that a heart can do Love with a quality, live y learn, that's the best that a heart can do Face the reality, love can hurt, that's the best that a heart can do Oh, oh 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 Oh, oh oh Oh, oh oh Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor, pues hablamos de amor, no es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes, aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby, porque ninguno hace lo que tú haces por mí Oh, oh oh oh, oh oh Eh, oh 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 Yo levanto y enrolo uno a la mañana, mientras yo reviso el celu pa' juntarle a mis panas Que ayer hicimos lo que nos dio la gana, por más que me tire lo mala, tú conmigo siempre ganas Cuando yo me dejo ver, me meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver, me meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero él digo next Baby, te quiero hacer el amor, entrar en descontrol, recordar la pasión Baby, si quieres hablar de amor, pues hablamos de amor, no es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes, aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby, porque ninguno hace lo que tú haces por mí No sé por qué, pero no sales de mi mente Te la paso pensando en ti frecuentemente La forma de querernos tú y yo es tan diferente Y no es monotona como la de otra gente Yo perdí contigo, baby, hace rato Si me citas por eso, amor, me voy en desacato Rompiendo la cama, tenemos un campeonato Nuestra locura es para siempre, te firmo un contrato Cuando yo me dejo ver, le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver, le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero él digo next Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, recordar la pasión Baby, si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor, no solo sexual Baby, y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby, porque ninguno hace lo que tú haces por mí Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, recordar la pasión Baby, si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor, no solo sexual Baby, y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby, porque ninguno hace lo que tú haces por mí Yo no creo en el amor Y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Ey, y yo no creo en el amor Y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Contigo me siento mejor Sin ti me siento en depresión A veces siento que hay amor A veces siento que esto es un error Sino que tengo conmigo en mi cama me quiero morir Pero yo siempre me olvido de todo cuando yo te tengo encima de mí Y si el amor no es real, pues no vale la pena Tú eres droga en mis penas Y qué tal si te quedas conmigo esta noche Bajo la luna llena Y tú eres mi madre y yo soy tu sirena Esta noche no hay tamina Un amor prohibido Un camusolina Ey, y yo no creo en el amor Y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Ey, y yo no creo en el amor Y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Y el número tú me pediste No he dejado de llamarme desde el día en que me conociste Y empecé a escribirte Y un par de fotos de esas en Whatsapp mía recibiste No dejo de pensarte Cuando estás lejos de mí no dejo de llamarte Contigo pasarla bien No te preocupes prometí a más enamorarme Yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Ey, y yo no creo en el amor Y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven, quemaste conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor Yo me despierto y busco tus mensajes y tú me hablas y me río y me encanta Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida no se para y no deja en la nada y cuelga un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mis maneras para no perder Pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel Buscando mis razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Oh, 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 oh Eh, eh, eh Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón Es solo el reflejo de mi dolor Y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe Aunque eso mismo me lo dijo el anterior Y sé que tú sigues aquí, pero él se fue Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Oh, 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 oh Eh, eh, eh La canción que me escribiste como olvidó Y en el carro el primer beso fue tan mágico Aunque trato no, no puedo dormir sin imaginarte en el que aquí en mi habitación Estos días son mi vida, le hice color Y he conocido de ti lo que tiene valor Tú me gustas demasiado, me da miedo a enamorarme Créeme, esto es lo mejor Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Aunque no quieras, así es mejor Prendelo Y apagalo Ven, dímelo Ay, yo ya vi, es obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ay, ya sé, es obvio que tú, mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ay, se apagó la luz Tú la quieres, porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si atendimos todas las señales, hoy voy a hacer tanto lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo, todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme si apago la luz Tú la quieres Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si atendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Y cuando te hablan de mí, conmigo te das a imaginar Si apagó la luz, tú la quieres Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres Si atendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú me tocas Así que vente para la oscuridad Pídeme si apagó la luz, tú la quieres Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Simón, Simaria, Karol G Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Historias que ya no repetiría Yo hice esta canción para desahogarme Él se fue y que le vaya bien Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor Lástima que yo ya me cambió por otra y no le importó Uoh, 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 uoh Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Histórias que hoy ya son antiguas Yo hice esta canción para me declarar Y parabéns para aquel ex que me ayudó a asimilar Cuando yo estaba en la peor Yo só lamento pelo que me trocó por otra Nada fue a toa El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida Es porque un propósito traía El que se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Uoh, 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 uoh Conocido usted mi vida continuó Uoh, 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 uoh Y mi mundo giró, y giró, y giró Uoh, 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 uoh Conocido usted mi vida continuó Uoh, 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 uoh Y mi mundo giró, giró, y giró Uoh, 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 uoh Bebesita, bebe, bebesita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta todo y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme todo y llevarme a la silla Y a mí me gusta hoy Nos calentamos bien despacito Cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Hoy somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Y a mí me gusta Bella y empecina DJ, yeah, baby music, dulce como grande Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes una bea y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las presiones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y mordiéndote toda y ropiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes una bea y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablamos con la pasamos Bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo me enredé en tu piel Los intojados de los Illuminati. Brrr. El rock del trajito, bebé. Chris, Chris, Jerry. Chris, Jerry. Chavi Music. Chavi Music. Desde Puerto Rico a Colombia, los Illuminati. Brrr. Karol G. Ua, ua. Dices que de mí ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pam, 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 pam. Piensas que yo me quedé tranquila, y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar. Pam, 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 pam. En mi cerradura, ya no entra tu llave, Con esta calentura, entrate a la juage. Que con este vuelo, no tienes pasaje, Esta noche es quita, pero tú no tienes traje. No, no te preocupes tu tren ya pasó, eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló, te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse que en la quemate, no sé que puedes comprarme Ni con cartera grande y con diamante, mi vida cambió Y es interesante, yo desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que escribió Benjema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 Pedí un deseo y esta noche se cumplió Solo tu boca, luz, muchas velas Toda la noche entera Baby apaga la luz Que esta es la ocasión perfecta Pa' que subamos la actitud Voy a tocarte como ya sabes tú Yeah Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Yeah Bésame toda la noche Noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un bendito No Si la beso se moja Me provoca con la boca roja Es más rico hacerlo con ella Que hacerlo con una que se me enamora Y es encantadora Controla mis emociones Y mucho más cuando cambia de posiciones Hazme todo lo que quieras Quítate la ropa Y pésate en la cama Termino en tu boca Encantadora Controla mis emociones Y mucho más cuando cambia de posiciones Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Yeah Bésame toda la noche Noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un bendito No Y es que yo quiero comerte Yeah De la cabeza hasta los pies Yeah Darte todo lo que quieres Porque es lo mismo que yo quiero también Baby Baby yo voy a comerte Yeah De la cabeza hasta los pies De ti voy a aprovecharme Hasta que quieras repetirlo otra vez No Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Yeah Bésame toda la noche Noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito No Yeah I'll be on the top I'll be on the top Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más que lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirve si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más que lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Yo, 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 yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te iría, sé que lo olía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más que te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he tenido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Créeme un poco más que lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he tenido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Créeme un poco más que no he tenido Lo que es yo la gente en el club Cuando va a apagar un la luz Lo mueves él y lo mueves tú Así que la mano de arriba pa' bailar Lo que es yo la gente en el club Cuando va a apagar un la luz Lo mueves él y lo mueves tú Así que la mano de arriba pa' bailar ¿Qué tal si lo bailo en la pista? ¿Qué tal si tú te sueltas bailando con tus amigas? Si te giras les cambias la vista Todo el mundo quiere ver así que a luz de ti no seas egoísta Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Lo que es yo la gente en el club Cuando va a apagar un la luz Lo mueves él y lo mueves tú Así que la mano de arriba pa' bailar Lo que es yo la gente en el club Cuando va a apagar un la luz Lo mueves él y lo mueves tú Así que la mano de arriba pa' bailar Al DJ dile que pa' que es la luz Que si la prende se va la actitud Y lo baila él y lo baila tú Dale tú, dale tú, tú Arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Lo que es yo la gente en el club Cuando va a apagar un la luz Lo mueves él y lo mueves tú Así que la mando arriba pa' bailar Lo que se habla de este en el club Cuando me apagaron la luz Lo mueve él y lo mueve su Así que la mando arriba pa' bailar Lo mueve él y lo mueve él y lo mueve él Lo mueve él y lo mueve él y lo mueve él Mientras que tú intentas dar pa' 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 Mi cama suena y suena 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 y suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena y suena y suena Me dicen arena del rojo, por metido de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les digo ¿Para qué mentir si no, no? Tú te quedas en solo Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no, no Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no fallan Manejando tus curvas, pa' ver dónde me llevas Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena el abril, como no estuches Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Dime curvas, porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Toma, pum, 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 pum Mi cama suena y suena Si, papi, man Claro, sí, claro, sí, de mi cara Mi cama suena y suena En mi cerca Dime curvas, ti, papi, ti, papi, ti, papi ¡Gracias! Que la mayoría de las veces Las cosas no son lo que parecen Que somos una especie Que se especializa en mentir Para así construir un porvenir Dos mentiras Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer Con solo una frase Lo que no quisiéramos perder Se nos va la vida Vamos dejando correr El tren con el amor Que solo pasa una vez Yo aprendí a no borrarme de nadie con arrogancia Porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias Y la elegancia Solo es cosa de ego La ropa con la que mejor me veo En la cola del alma Yo aprendí que la calma es buena consejera A la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la malista Pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé que uno se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene mucho valor Que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede pisotear la palabra Pisotear la moral Que el amor no basta Cuando el respeto no alcanza Es como arar en el mar Yo soy mejor que nadie Nadie es mejor que yo Aunque yo no entienda Cómo todos quieren parecerse Cómo la gente se clona Pierde su propia voz Y no saben hacia dónde caminar A levantarse Yo aprendí que querer saber Todo lo que piensan Con respecto a mí Esa es mi amenaza Es abrirle la puerta a la envidia Decirle cómo está señora Entre está en su casa Que pasan las cosas Pero los errores pesan Porque luego se arrastran Porque luego te aplastan Como cadenas del alma Yo sé cómo se extraña Un hermano cuando te hace falta Yo sé que a veces El que más sufre Es el que más te ama Yo sé que tendré Otra madrugada Donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí Que la vida es linda Pero no es un cuento de hadas Yo sé Que uno se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene mucho valor Que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede Pisotear la palabra Pisotear la moral Que el amor no basta Cuando el respeto no alcanza Es como arar en el mar Como arar en el mar Es como arar en el mar No se puede ¿Cómo se va a pasar? A la palabra ¿No? Nadie